Él dirigía películas elegantes. ¿Qué dirigió? Pues nada menos que Macario con Ignacio López Tarso, Roberto Gabaldón, un señorón. Se van a exhibir sus películas en el Museo de Arte Moderno allá en Estados Unidos. Fueron remasterizadas todas. Entre ellas una que me encanta, es Rosauro Castro también. Con Pedro Armendariz filma muchas, porque Pedro Armendariz es muy buen actor. Pedro Armendariz manejaba muy bien la mirada guapote, moreno, de ojos claros. Extraordinario actor. Él filma La Noche Avanza. Es tremenda La Noche Avanza de Roberto Gabaldón con Pedro Armendariz. Tremenda, tremenda. La otra, donde Dolores del Río mata a la hermana gemela para ocupar el lugar de ella. Y resulta que era más de lo peor la mujer que ella ocupa el lugar. Ya no se puede echar para atrás. Ella lo único que tiene es el crimen de la hermana.